Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Un inicio de semana distinto, las lentejas de este lunes han tenido un saborcito especial. La selección peruana sumó sus primeros tres puntos al derrotar 2 a 1 a su similar de Colombia por la tercera jornada del grupo B de la Copa América. Este triunfo fue destacado por el estratega de la bicolor Ricardo Gareca debido a la reacción que tuvo el equipo de todos tras la goleada recibida hace unos días por Brasil. Un equipo que reacciona ante situaciones adversas y eso nos da una determinada tranquilidad. Futbolísticamente mejoramos en algunas cosas, de sin lugar a duda tenemos que seguir mejorando más, pero quiero felicitarlos a ellos porque es un grupo de jugadores que siempre permanentemente están tratando de superarse y sobre todo ante la adversidad. Hoy le ganamos, como usted bien dice, a un equipo que nunca antes le habíamos ganado. Siempre han sido partidos duros, parejos, pero bueno, hoy tuvimos la posibilidad de poder hacerlo. Sergio Peña, autor de uno de los goles, también se manifestó luego del triunfo blanco y rojo. La emoción embargó al volante por diversas situaciones que atravesó. Muy feliz porque esperé este momento con la selección durante mucho tiempo, me tocaron pasar cosas difíciles con la selección, pero bueno, ha llegado el momento y espero aprovecharlo al máximo y darle más victorias a la selección. Otro de los elementos del combinado patrio que no pudo contener su alegría fue el delantero Santiago Bormeño, quien debutó oficialmente con los colores patrios. Soy el más feliz de estar aquí y que voy a dar todo por esta camiseta y nada, lo más importante que ya soy parte de esta familia y vamos a continuar todos juntos como familia. Estoy muy contento de haber podido debutar con esta familia y mejor aún llevándonos los tres puntos, ¿no? Y vamos con todo y a seguir en la competencia. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, el de arriba es lo más lindo de la vida. El domingo, la fe fue lo último que se perdió para lograr vencer después de 10 años al elenco colombiano. Entre risas y bromas, imitando al cuto Guadalupe, Cristian Cueva y André Carrillo así lo expresaron. ¿Qué fue Alcón? La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe lo más bonito, la fe lo más lindo que es la vida. Nato, ¿quiénes juega a la 3? ¿Quiénes juega a la 4? ¿Quiénes el otro? ¿Qué? Yo tengo 40 años y quiero jugar a otro partido. Además, la culebra y Aladino se animaron a sumar a la padula al divertido momento. La tabla de posiciones del grupo B tiene a Brasil como el líder absoluto con 6 unidades, lo sigue Colombia con 4, tercero es Perú con 3, cuarto Venezuela con 2 y quinto Ecuador con solo un punto y un partido menos, al igual que la canarinha y la blanquirroja. Este miércoles 23 de junio, desde las 4 de la tarde, horario peruano, el elenco patrio chocará contra el combinado ecuatoriano por la cuarta jornada del certamen continental.